El día viernes, últimas horas de la tarde, ya al anochecer, digamos, se procedió a la aprehensión de Alejandro Escarcela, 28 años de edad, el cual, bueno, ingresa un llamado al 911, el llamado de emergencia de una persona alterada en calle Belgrano, en el 2100, un problema familiar, bueno, el cual mencionaba Escarcela, al observar la presencia policial, se ofusca aún más y arremete contra la persona policial, ¿no? Así que, bueno, utilizando las fuerzas mínimas indispensables, se lo reduce y se procede a la aprehensión por el mencionado delito con intervención de la UFI 15. Bueno, un hecho de robo que trascendió y se hizo público, porque la persona damnificada lo publicó en redes sociales, que es en robo, en calle 12 de Octubre, al 1700, en el barrio Mora. ¿Eso ha podido concluirse? ¿Ha podido, en realidad, hacer la denuncia? ¿Se acercó la persona a erradicar la denuncia? ¿Cómo se está actuando sobre ese tema? Sí, bueno, primeramente, como dijo usted, bueno, se acercó al destacamento sur, la señora Pereira, anoticiando de un robo en su domicilio, en calle 12 de Octubre, al 1700. Se preservó el lugar con el fin de que venga policía científica de Bahía Blanca, y bueno, está trabajando el gabinete técnico operativo de esta seccional con el fin de obtener algún resultado positivo, con el fin de dar con los autores del hecho. ¿La persona radicó la denuncia? Sí, primeramente radicó la denuncia, como dije anteriormente, anoticiando del hecho, por dónde habían ingresado, qué es lo que habían dañado, pero bueno, se tiene que acercar nuevamente a ver qué elementos son los que les trajeron bien. Igual, no obstante ello, se acercó el personal policial en el día de la fecha a entrevistarse con la damnificada. ¿Ayer puede ser que se haya realizado un allanamiento en Villarías? Sí, se realizó por el tema de violencia familiar, en calle... La verdad que no me acuerdo. Miguel Canel. Miguel Canel 700, y bueno, había que proceder al secuestro de armas blancas tipo cuchillo, color blanca, que fue positivo, y la exclusión del hogar de uno de los ocupantes de la morada. ¿Eso tiene que ver con un episodio de días atrás? Sí, sí, un episodio de violencia familiar. Germán, otra de las cuestiones que también está volviendo a ser modalidad en nuestra ciudad y no es ajena a otros sectores también de la provincia, tiene que ver con los llamados de alerta, para tratar de generar pánico en la persona y poder así sacarle dinero o sacarle algún dato mayor. Sí, exactamente. En madrugadas, en hora de la madrugada, al día de la fecha, se recibieron en distintos domicilios llamados, los cuales manifestaban un secuestro virtual de algún familiar, donde los malvivientes utilizan la información que tienen, que casi siempre son de la guía, sacan el nombre, pero bueno, utilizando el temor, le sacan datos y así van llevando a la persona como para decir que tienen un familiar secuestrado. Siempre es aconsejable que no le den datos, sino que le pregunten si tienen alguna clave entre los familiares o algún nombre, porque siempre le van sacando información y así van teniendo información los malvivientes y posteriormente le sacan la información.